¿Qué es el trabajo que comenzó hace ya unos meses con una evaluación en detalle en todos los departamentos afectados? No se trabajó únicamente en Tacuarembó, se está haciendo esto en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencia y trabajando muy de una mano con lo que son los ECOED y las Intendencias Locales, que son quienes conocen mejor el territorio y que saben cuál es día a día la situación. Específicamente en Tacuarembó, cuando se vino, la necesidad que se vio fue justamente que la Intendencia estaba haciendo el reparto de agua, pero había muchísimas familias que no tenían la capacidad para almacenar la cantidad mínima de agua que una familia necesita poder tener para cubrir sus necesidades o la almacenaban en quizás depósitos que no eran los ideales o los propicios para almacenar agua potable como era la que se estaba distribuyendo. Por ese motivo, con el soporte de la Federación Internacional de la Cruz Roja, se adquirieron estos tanques tricapas que son específicos para el almacenamiento de agua potable que se van a estar distribuyendo a estas familias en conjunto con un filtro potabilizador porque otra de las cosas que se vio no solo en Tacuarembó sino en todos los departamentos es la falta de conocimiento y de herramientas que tenemos para potabilizar el agua de los pozos o el agua de incluso la lluvia y demás. Entonces la idea es complementar con el tanque de tricapa de mil litros más este filtro potabilizador para esas familias para que puedan independientemente de este momento de sequía, también en el resto del año, potabilizar su agua y consumir agua de mejor calidad y más sana para todos y todas. Agradecerles a la Intendencia del SECODED la disposición que tuvieron en fechas bastante complejas, fue en pleno verano con un montón de actividades y pudimos hacer un trabajo muy coordinado, visitar familias muy remotas y hacer esta evaluación en detalle que nos permitió acceder a estos fondos y tal cual como mencionaban, el trabajo coordinado y conjunto de las organizaciones y del Estado permite maximizar, no duplicar esfuerzos y alcanzar mejor y de mejor manera a más familias, así que muchísimas gracias.